Vuelve, más que vencedores, con Emilio Huerosgay, un mensaje bíblico. Y el conocimiento y la meditación de la Palabra de Dios alumbra. De fe. La fe es por el oír, y el oír por la Palabra de Dios. De amor. La vida dice, amarás al Señor que Dios. De cambio. Vos tenés que, papito, ser lo mejor que vos puedas. Y esperanza. La gracia no es, te perdono tu dedo, andate y te quedas solo. No, la gracia es, te perdono tu dedo y te doy el capital para volver a empezar. La Palabra de Dios que transformará tu vida. Todos los domingos a las 17 horas. Por el 13, tu canal.